Hola a todos, hace tres años que no venía aquí en España, no se chaval y menos. Paula, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a vivir la primera apertura de Kiabi en la isla de Lanzarote. ¡Bienvenidos a Lanzarote! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Hace bueno! ¿Cómo te sientes? Muy bien, feliz, nerviosa. ¿Emocionada? Muy emocionada, muy contenta. ¿Y los chicos y las chicas? También súper emocionado, súper contento y abrimos puertas. ¡Hola, chicas! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos teléfonos! Naima, lo mejor que le puede pasar a un KIAVER es hacer una nueva apertura. Esta es nuestra tienda, 56 en España y la primera en la isla de Lanzarote. ¡Te quiero! ¡Lentramos en Kiabi Lanzarote!